Hoy en Amazon Vidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para cortar madera, talar árboles o podar arbustos. Te vamos a enseñar las 7 mejores motosierras baratas de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Bosque Universal Chain 18. Comenzamos fuerte con una de las marcas más importantes del mercado en el sector de las herramientas y el bricolaje para encontrarnos este genial modelo. Esta es una herramienta ligera, compacta y versátil que te permitirá cortar todo tipo de maderas con el mínimo esfuerzo. Puedes comprarla con batería y cargador, su cerrado es muy sencillo gracias a los nuevos ganchos Terreten para realizar cortes inferiores de forma limpia y su batería de larga duración cuenta con un tiempo de carga reducido y un práctico indicador de nivel para que puedas trabajar de una manera más eficiente. En cuanto a su peso, incluyendo la batería, tan solo pesa 3 kilos. Además, también es un modelo extremadamente seguro, ya que cuenta con un protector de cuchilla con dientes de agarre para realizar cortes limpios desde abajo con un daño mínimo en la madera. Sin lugar a dudas, una herramienta digna de la prestigiosa marca Bosque. Es el turno de una motosierra ágil y manejable que te sorprenderá por su reducido precio. Siendo indicada para el bricolaje, para el corte de ramas y para el troceo de leña, este modelo cuenta con un interruptor de seguridad y un freno de cadena para reducir casi al cero las posibilidades de que alguien se pueda hacer daño con esta herramienta. Su potencia es de 2000 vatios, su barra de 40 centímetros y desgraciadamente, su peso es mayor que el anterior modelo, llegando casi a los 5 kilos. Otras características a tener en cuenta son su ventana para ver el nivel de aceite y su engrase de cadena automático para que funcione suavemente. Claramente, a pesar de ser una herramienta de una marca poco conocida, su relación calidad-precio es excelente. El número 3, la Green Cat GS620X. Continuamos con una motosierra de tala con motor de gasolina la cual es la más barata de esta lista y también la más vendida de Amazon. Dispone de una espada de 20 pulgadas muy robusta y manejable, con una excelente relación peso-potencia y viene equipada con un equilibrado motor de gasolina de 2 tiempos, 62 centímetros cúbicos y 3,8 caballos, destacando así por ofrecer una potencia constante y eficiente. Además, su bomba de aceite automática y regulable proporciona un engrase constante a la barra y cadena. ¿A qué esperas para comprarla? Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Greenworks 20117 UA. Esta motosierra de Greenworks es el sustituto ideal para las motosierras de gasolina. Su barra de 30 centímetros proporciona un rendimiento de corte impecable. No solo es ligera, sino también muy fácil de usar, por ello resulta ideal para talar árboles pequeños o cortar ramas con un tamaño reducido. El número 5, la Cuda CN52. En este vídeo les vamos a hablar de la motosierra. Esta motosierra de Cuda es la máquina definitiva para cortar los troncos más gruesos fácilmente y de una manera bastante económica. Dispone de una larga espada de 50 centímetros, un motor de gasolina de 2 tiempos de 52 centímetros cúbicos, generando así una potencia de 3 caballos de vapor y de un sistema de autoengrase. Además este modelo monta un moderno sistema de silent blocks que reducen muchísimo cualquier vibración, esto la hace una máquina muy cómoda y manejable a la vez que contundente. Otra cosa muy a tener en cuenta de esta motosierra es lo versátil que es, ya que en su caja viene con una cadena de origen de 50 centímetros, una cadena extra, un destornillador de carburación, una llave de bujía, una lima para reafilar la cadena, un bote dosificador para realizar la mezcla del combustible y, para acabar un manual del usuario. Quienes la han comprado han quedado maravillados, tanto por su facilidad de uso, de montaje y por su relación calidad-precio. ¿Serás tú el siguiente? Suscríbete a Amazon Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Angel GHE 2040. Cuando hablamos de herramientas, hay algunas marcas que no pueden faltar y Angel es una de ellas. Siempre se han caracterizado por fabricar aparatos potentes, eficientes, versátiles, de muy buena calidad y baratos, y esta motosierra no es para menos. Es un aparato que dispone de cambio de la cadena sin herramientas, engranajes de metal de alta calidad, cadena y espada de Oregon, alivio de tensión del cable y control de velocidad. Por si fuera poco, también cuenta con un depósito de aceite para la lubricación automática de la cadena con un gran vaso medidor. Su precio se encuentra en casi 90 euros, pero es muy común encontrarla rebajada hasta a 70 euros. Además, su envío es siempre gratuito. ¡Cómprala ya! El número 7, la Garland 40G, 0102. Finalizamos este vídeo con una cómoda y ligera motosierra de gasolina, siendo así la máquina ideal para la poda en altura en la que el operario tiene que trepar al árbol con arnés y cuerdas, y que necesita poder tener una mano disponible para sujetarse. Incluye gancho y arnés para colgarla del operario cuando escala por el árbol. Es cierto que no se le pueden exigir grandes trabajos, ya que su cilindrada es de tan solo 25,4 centímetros cúbicos y su potencia apenas llega a 1,1 caballos de vapor. Aún y así, es un modelo muy bueno que no debemos pasar por alto a pesar de haber colocado en el último puesto de esta lista. No podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores motosierras baratas de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido la motosierra que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.